Y en los últimos días inició en la sede sur de la Universidad Cooperativa de Colombia la fase de capacitaciones del proyecto Barbería Social. En este programa 350 jóvenes se formarán en diversas áreas con el propósito de impulsar y profesionalizar su labor como barberos, al mismo tiempo que se convierten en líderes cívicos de sus territorios. Así, con el propósito de ofrecer alternativas de emprendimiento a los jóvenes del Oriente de Cali, esta fase se extenderá hasta el mes de febrero del 2024. Gracias.